La princesa de la casa La foto Feliz cumpleaños Esa princesa Dios la bendiga Y la lleve por un camino Correcto Igual que su madre y su padre Felicidades para Camil Así es Camil ¿Verdad? Felicidades De Mickey Mouse Felicidades a la princesa Que está De fiesta de cumpleaños Señores, seguimos con la información De pleito entre un delivery Y la PN Policía Nacional Señores, está complicando El asunto Santiago Señores, vamos a ver ese video ¡Ajúdenme! 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 ¡Por favor! ¡Yo estoy trabajando! ¡Yo estoy trabajando! ¡Por favor! ¡Déjenlo! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Yo estoy trabajando! ¡Yo estoy trabajando! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Qué abuso! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame yo! ¡Ayúdame yo! ¡Ayúdame yo! La policía nacional apresa a un hombre durante el horario de toque de queda, quien andaba en un motor con herramientas de delivery y alegaba estar trabajando. Según un usuario, el que nos hizo llegar el audiovisual, esto ocurrió en Bávaro, provincia de la Alta Gracia, durante el apresamiento se escucha un hombre pedir ayuda y decir que es injusticia. Sin embargo, la PN dio a conocer que el repartidor supuestamente estaba en estado de embriaguez en una motocicleta tipo delivery en horario restringido. Fue identificado como Ronald Torres, de nacionalidad venezolana, a quien se le ocupó un bulto con 10 botellas de cerveza, una bocina, un millero y 150 pesos en efectivo. Aclararon que el incidente ocurrió a las 10 de la noche del pasado 13 de octubre del 2020 en la comunidad de Friusa, del distrito municipal de Bávaro, provincia de la Alta Gracia, donde Torres, quien al ser detenido, se tornó agresivo con los agentes del orden, mientras mostraba un permiso que permite laborar como delivery para llevar alimentos, cocidos y productos farmacéuticos. El video se dio a conocer en estos días, en las redes sociales, en estos momentos, en que personas critican a la Policía Nacional por su actuación durante el toque de queda y las medidas implementadas a frenar COVID-19. Señores, hay ocasiones, ustedes saben, vamos a bajar aquí, hay ocasiones, o la mayoría de veces, los ciudadanos se tornan agresivos. Hay veces que los miembros de la Policía Nacional son brutos o se hacen. ¿Verdad? Porque un ejemplo, yo porto un arma de fuego, ¿verdad? Tengo todo legal. ¿Por qué hay que llevarse el arma de fuego? Yo tengo todo al día. Usted tiene un teléfono en cual hay una aplicación de ellos que registra cualquier matrícula y registra cualquier número. Numeración de armas de fuego. Entonces, lo que la policía tiene que hacer es capacitar más a sus miembros que salen a la calle a patrullar, que tienen más roce con los ciudadanos. Debería haber usted. Usted va a ser un delta, usted un hurazo. ¿Va a andar en la calle? Usted lo capacita. Claro, humanamente. Porque usted ve a los policías de otros países que ya actúan cuando les faltan el respeto. Porque es que hay mucha gente cuando se bebe los tragos y ve una cámara y ve un policía, ya quiere hacerse la víctima. Pero debemos bajarle un ching a eso si queremos tener una sociedad buena, ¿verdad? Y tener una policía que respete. Claro. Entonces, de lejos se ve que es un abuso, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Claro que no se puede. Ningún delivery puede llevar bebida así en la calle. No se puede. Alimentos y farmacéuticos. Alimento cocido crudo. Y alimento. Claro. Entonces, no podemos, si usted exige un orden, no podemos estar irrumpiendo, apoyando la vagabundería de la gente. Porque aquí hay mucha gente desordenada. Ay, 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 ay. Esta pandemia ha dado a conocer mucha gente irresponsable, desordenada, malcriada. Increíble. En esta pandemia. O si usted lo apresa. Yo conozco personas que se le ha dado chance. Hasta lo apegan de camión, de gente tranquila. Ah, no, mire, me cogió el otario y yo para mi casa. Pero los otarios no hay problema. Se montan tranquilos porque usted tiene que ser consciente. Si usted anda después de esto que le queda, ¿qué es lo único que le va a pasar a usted después de esto que le queda? ¿Qué lo van a apresar? Es lo único, es lo único que le va a pasar. Ahora, si usted se pone bruto. Si usted se pone bruto, va preso y sonado las dos cosas. Un amigo mío, un amigo mío que estaba preso en una cárcel de aquí del país y el tipo llegó muerto a la risa. O sea, estaba preso juntamente. Le están sus tres meses tranquilos. Y el que le había dado gol para decirle, yo siendo testigo, el que no le puso la mano. Tres meses. Y él llegó tranquilo. Y bien, puso televisión, lo sucede, ahí todo. Entonces, le preguntan, varios presos que habían ahí, porque usted era un cárcelero viejo. O que está tan conforme. Entonces, le digo, si grito, estoy preso. Si me pongo malo, estoy preso. Si me pongo bruto, me dan y estoy preso. Entonces, le tengo que estén tranquilos, porque que resuelvan los que están allá afuera. Y es una realidad. A usted lo detuvieron. Usted tiene que montar. Yo he visto, porque yo estoy desde marzo, estoy en el toque de queda. Yo he visto que hay gente que lo coge chilling. Hay gente que lo coge bien. Y van hablando con la policía. Hubo uno que se tiró arriba de un motor y a chatear. Porque saben, ya a usted no le queda de otra. Usted está tranquilo. Por mí, ay, lo curado, curado. Señores, pasamos a otra información.